La lista de espera quirúrgica La lista de espera quirúrgica, el número de pacientes, vuelvo a repetir, es de 38.046, la lista de espera quirúrgica, habiéndose multiplicado por dos con relación al número de pacientes que había al finalizar 2010. Teniendo un tiempo medio de espera de tres meses, cuando en mayo de 2011 lo era de dos meses. En mayo había que esperar dos meses para operarse, ahora hay que esperar tres meses. Según los datos oficiales, se ha incrementado, por tanto, el tiempo de espera medio en 33%. El incremento es muy significativo entre diciembre del 2011, es decir, hace pocos meses, y abril del 2012. Que se ha incrementado en 13.000 pacientes. Esto es como consecuencia, obviamente, del cierre de quirófanos por las tardes en los hospitales. Se opera menos y, por tanto, la lista va creciendo. Imaginaos, estos son los datos del mes de abril. Si en solamente cuatro meses son 13.000 pacientes, cuando acabemos el año podemos estar en casi 30.000. En cuanto a los hospitales con mayor número de pacientes en lista de espera y mayor demora son el de Albacete, con casi 9.000 pacientes en espera quirúrgica. Es el 25% del total de la lista de espera regional, el hospital de Albacete. Seguido del de Toledo, con cerca de 8.200 personas en lista de espera quirúrgica. Y el de Guadalajara, con 5.000. Los hospitales con más demora son los de Tomilloso, con cuatro meses de demora media. El de Toledo, con un tiempo similar. Y el de Guadalajara, con algo más de 100 días. Mientras, el de Albacete se acerca también a los 100 días. El hospital de Tomilloso ha aumentado los tiempos de espera en un 100%. Mientras que en Alcázar aumenta también en un 100%. El de Toledo lo hace en un 25%. El de Guadalajara en un 30%. El de Albacete en un 35%. Y el de Ciudad Real en un 27%. En Ciudad Real, para que a uno le atiendan una resonancia magnética, hay que esperar un año. En Rehabilitación, te dan cita para septiembre del año 2013. En Traumatología, para febrero de 2013. Y en Cirugía, en general, se ha triplicado respecto a hace un año. En Alcázar de San Juan, han cancelado las resonancias magnéticas preferentes, que estaban programadas para el mes de junio, y las han trasladado al mes de noviembre. Así, como que no quiere la cosa. Las colonoscopias en Alcázar, las dan para septiembre del 2013. Las gastros sin sedación para junio del 2014. Las colonos sin sedación para abril del 2013. Como verán, los datos son espeluznantes. En Cuenca, un hecho que a mí me parece grave, 2.000 citologías de cáncer de cuello de útero llevan entre dos y tres meses de espera en los análisis. ¿Por qué no han encontrado el laboratorio que los tiene que analizar? Las prótesis de cadera y de rodilla en Cuenca tienen nueve meses de lista de espera. En Toledo, una consulta especialista de dermatólogo, te dan cita para febrero del 2013. En ecografía abdominal para enero del 2013. La resonancia magnética, te la citan para marzo del 2013. Las colonoscopias con sedación tienen un año y medio de espera. Un año y medio. Las colonoscopias sin sedación, es decir, al natural, un año. Para recoger los resultados de mamografías en la unidad de mama, los resultados, hay que esperar un año. La consulta de digestivo para abril del año 2013. Como verán, los datos son absolutamente espectaculares. En Albacete están también los datos muy sobrepasados, muy sobrepasados. El otro día ya anunciaban en Albacete cómo está la situación. La situación es preocupante, preocupante. Especialmente las especialidades de traumatología, cirugía general, oftalmología. Pero también las más pequeñas como cirugía malsilofacial, pediátrica o plástica. Que tienen esperas de hasta 129 días. Es decir, más de cuatro meses.